Lo que anteriormente era un parque lleno de vida, hoy luce desolado. Los juegos en donde los niños reían y las canchas de recreación son inutilizadas. Han disminuido a raíz de la cosa del Ponce. Se nos ha bajado pues la entrada de la venta de boletos. El Parque Mirador Independencia, un espacio público tradicional en Guadalajara, ha sido mutilado. Sus árboles talados ya no dan sombra a los pocos paseantes. Grande la tristeza, que hayan talado tanto árbol. El recorte del Parque Mirador Independencia a más de la mitad de la superficie con motivo de la construcción del Barranca, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, solo ha traído afectaciones. Bajó la venta, fíjate, sí nos afectó algo. No, ahorita no hay, le digo en gran parte por eso, porque nos tocó diciembre al mes de los finales de abril, que estuvo completamente solo. Bueno, se nos cayeron las ventas bastante, se nos cayeron las ventas, estoy hablándole sin exagerar, de un 90%. El costo del museo será de aproximadamente 30 millones de dólares. En el gobierno de Emilio González Márquez se han entregado 190 millones de pesos. En mayo de 2011, el gobernador del estado prometió que el museo quedaría terminado antes del 2013. Sin embargo, como podemos ver, las obras están detenidas. Ya ahorita no se ha comentado nada, nada, nada absoluto, así se para la obra y así está, nada, yo no he sabido nada hasta este momento. ¿Cuánto lleva la obra ya parada? Ya parada como unos dos meses. Pues tal, al ver, al ver se parece que se va a quedar así, la verdad, pero quién sabe, verdad, ojalá y no, estemos equivocados, verdad, y nos den un resultado mejor que el que uno está pensando. Al parecer dos meses. ¿Qué dicen? No, no sabemos, o sea, no hay una voz oficial que nos diga comenzamos tal fecha o qué vaya a pasar. La verdad que esa era una de nuestras inquietudes, desde un principio así lo manifestamos, que no fuera a ser esto una especie de llamarada de petate, de decir vamos, escarbamos, tumbamos los árboles y abandonamos, verdad. Eso es lo que temíamos y pues por desgracia hasta la fecha, ahí va. Ojalá que pronto se reanude esto y de veras haga el museo tan hermoso como lo prometieron. Esperemos que la consolidación del Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo sea una realidad y no un proyecto fallido como el Museo Guggenheim.